Hola queridos hermanos de Milagros del Cielo, el día de hoy traigo como exclusiva una reciente entrevista a un medio canadiense del padre Michel Rodríguez, donde lanzó una advertencia sobre el ascenso del paganismo y los eventos próximos. Le preguntaron al padre Michel qué es lo que viene para este tiempo. Él dijo lo siguiente, el mal se expande silenciosamente y entra en todas las esferas tanto sociales, económicas y religiosas. La guerra y los conflictos aumentarán, en especial en Europa. Veremos ante nuestros ojos el regreso del paganismo. Por ahí vendrá un periodo de persecución. Nuestra fe será menos tolerada por aquellos que quieren tener varios dioses. La ouija, el esoterismo será la moda de los jóvenes. Ya lo podemos ver en internet, al alcance de las manos. Dentro de la iglesia también tenemos a lo que quieren nuevas deidades. Por eso entró la Pachamama dentro del Vaticano. Hay obispos con su fe distorsionada. Les gusta la naturaleza y deidades amazónicas. Ustedes como laicos están llamados a defender la fe en este tiempo, detener a aquellos que quieren cambiar la iglesia. Ya les dije en anteriores mensajes que van por la eucaristía y la santa misa. Los infiltrados y aliados del anticristo están como desesperados por seguir manchando la misa y todos los santos. Pero no podrán destruir la iglesia, porque es una promesa de Dios en la Biblia, que las fuerzas del infierno no podrán contra ella. Cuando traten de cambiar las palabras de la consagración, el Señor intervendrá. Automáticamente vendrá el aviso y todos debemos estar preparados para ese momento. Todo se está acelerando. El maligno está como loco, sabe que su tiempo se acaba y quiere llevarse cuanto sea posible almas al infierno. Protéjanse desde que salen de casa, siempre con la bendición, el esposo a la esposa y viceversa, los padres a los hijos. Esto se hacía antes. Es una protección hermosa. Seguense con la sangre preciosa del Señor. Tengan sus sacramentales cerca. Ustedes deben estar armados lo mejor posible para este tiempo. ¿Cómo debemos protegernos de lo que viene? El padre Mitchell hizo las siguientes recomendaciones. Dice que la primera protección es la consagración a los sagrados corazones, después tener una confesión sincera, estar en estado de gracia, los sacramentos de la iglesia, leer la Biblia y el catecismo. Al consagrar nuestras vidas y nuestras casas a los sagrados corazones de Jesús y de María, nos permite ser refugios vivientes. Recomienda que cada hogar tenga una imagen de la sagrada familia bendecida por su sacerdote. También echar agua y sal exorcizada en los cuatro rincones de la casa. Llegado el momento, el cielo nos avisará cuando llegue el periodo de la gran persecución. Y si por A o B tu casa no será tu refugio durante la persecución, entonces tu ángel te conducirá a otro refugio. Dice también que siempre hay que estar preparados en este tiempo. Convendría tener alimentos por tres meses. Y si por A o B cuando se te acaben, se multiplicará. El Señor proveerá y no nos abandonará. Todo esto sucederá porque tu fe es grande. Pero si la acumulación no es posible por razones económicas o de espacio, al ser tú un refugio viviente, el Señor no te dejará solo y te alimentará como alimenta Dios a las aves del cielo. Como sucedió en el desierto del Maná, también recomendó tener las uvas milagrosas, más conocidas como uvas de San Damiano. Con media uva bastará para saciarte todo el día. Esas uvas serán de gran ayuda en los tiempos de hambruna. Es una promesa profética de nuestra madre. Hasta aquí lo que queríamos contar sobre las últimas profecías del padre Michel Rodríguez. Recuerda discernir siempre las revelaciones privadas, retener lo bueno y desechar lo malo. No te olvides de darle me gusta al video, compartir nuestra información y unir a los grupos de Telegram y de WhatsApp. En esos grupos compartimos información que no podemos compartir por esta plataforma. También mensajes de actualidad. Que Dios te bendiga y nuestra madre te cubra con su manto maternal. ¡Gracias!